Estás a merlo, que es una historia que, más allá de que es divertida, tiene algo de lo que sos vos, ¿no? Sí, porque cuando yo me decido que me voy de mi casa para poder jugar al fútbol y carme al fútbol, dije, bueno, este es mi objetivo y todos los objetivos que me pongo personales los cumplo y si no tengo la virtud, de cansancio lo hago. Y bueno, me voy de Rosario para vivir a La Plata, en la pensión, 14 años, juego mi categoría y yo siempre quiero más, quiero más y quiero más y ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago yo para promocionarme y que me llame el técnico de primera? Y se me ocurrió algo medio jugado, que Mostaza Merlo era el técnico y justo viene caminando y nosotros íbamos a jugar un partido de nuestra categoría y ellos estaban concentrados a jugar a la noche y agarro y digo, ¿Mostaza? Le digo, ¿por qué no venía a ver a nuestra categoría? Le digo que nosotros jugamos bien a la pelota, no como ustedes, que son un desastre, le pegan todo para arriba. Claro, ¿qué pensé yo? O me echa la mierda o me llama a entrenar para que demuestre en primera. Claro, también para que te caigan la patada. ¿Qué hizo, loco? Bueno, termina el partido, ganamos, todo bien. No, pará, no me dijo nada. Agarra así y cuando se va... ¡Soy canchero vos, pendejo! ¡Soy canchero vos! Me dijo y se va, ¿viste? Dije, chao, fui a jugar y me echan a la mierda en el bolsito a Rosario directo. Claro, claro. Pasa lunes, no me dicen nada, martes no me dicen nada, miércoles... Te convoca. Dicen, Sarmiento, sí, tenés que ir a entrenar a primera y los miércoles cuando hacen fútbol para preparar el partido. Voy yo re contento, ¿viste? Dije, esta es la mía. Cuando voy entrando a la cancha de entrenamiento, dice, pendejo, a ver si te hace el canchero ahora. Y pone las manos así, a ver si te hace el canchero ahora. Te va a agarrar el polaco. El polaco bastiga. ¡No! Te va a agarrar el polaco. Pide, pelota que agarro, para arriba. Y antes no era el tiempo de hora, antes era, te levantás y ni lo tenés que mirar. Ni nada. Nada. Seguís. Calladito en la boca, segunda pelota. Tercer pelota ya lo había medido y le hago, tac, le tiro un caño y le hago, no, corta la práctica. No, este tiene unos huevos tremendo. Y se va. Y se fue. Muy buena, muy buena historia. Excelente, excelente. Cuenta muy bien. Ah, no, es muy bueno. Gran contador de historia. También lo hizo bien.